Yo no sé, yo no sé, por qué será que la querida goza más ¡Horro duro! ¡Ay, él vive de nuevo! Y por qué será que la querida goza más La querida siempre anda bien bonita y arreglada Y la mujer de la casa no se quiera ni peinar Y por qué será que la querida goza más A la querida le compran televisor a color Y a la mujer de la casa una ecoba y un ping-pong Y por qué será que la querida goza más A la querida le llevan un anillo de diamante Y a la mujer de la casa una tabla pa' que planche Y por qué será que la querida goza más Y por qué será que la querida goza más Y es malo eso ¡Horro duro! ¡Horro duro! ¡Horro duro! ¡Horro duro! ¡Horro duro! ¿Y por qué será que la querida goza más? ¿Y por qué será que la querida goza más? A la querida la llevan a comerse una langosta Y a la mujer de la casa, barro blanco con tayota ¿Y por qué será que la querida goza más? ¿Y por qué será que la querida goza más? A la querida lo sequían un CD de Luis Miguel Y a la mujer de la casa una cinta de cheche a la barra de fe ¿Y por qué será que la querida goza más? ¿Y por qué será que la querida goza más? La querida siempre anda bien bonita y arreglada Y la mujer que yo tengo no se quiere ni peinar ¿Y por qué será que la querida goza más? ¿Y por qué será que la querida goza más? Querida Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver ¿Qué es lo que será que la querida goza más? ¡Bien, me muere! ¿Qué es lo que será que la querida goza más? ¡Gol, me muere! ¡Bien, me muere! ¡No, me muere! ¡No, me muere! La mujer es casada, yo le voy a aconsejar Cuando su marido llegue, cansado de trabajar Espérenlo bien bonita y maquillada Porque un ching de pintalabios no le cuesta nada Afinadísimo Pa' que no la bote mi vecina Afinadísimo 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 Afinadísimo